Nada más como comparación, el municipio de Tuxla Gutiérrez tiene 412 kilómetros cuadrados, o sea que en esa franja de 1600 kilómetros cuadrados que le cercenan al estado de Chiapas caben cuatro veces el municipio de Tuxla Gutiérrez. De ese tamaño es el daño territorial al estado de Chiapas. Dice la corte que los nuevos límites de Chiapas y Oaxaca son la barra de tonalá que tenemos aquí. Luego sube al norte al punto de El Chivillo, posteriormente el Cerro de la Gineta, y luego en línea recta se va hasta el Cerro de los Martínez, en donde es un punto trilo ya entre Oaxaca y Chiapas. Pues bien, esa forma de decidir el destino de Chiapas le cercena, le quita a Chiapas y casi hace desaparecer el municipio de Chimalapas y arriba. Chiapas no tiene nada que regresar a Oaxaca, refutó la barra chiapaneca de abogados que calificó el 12 de julio como el Día de la Dignidad por la Defensa del Territorio Estatal. En noviembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las 160 mil hectáreas en disputa con Chiapas en la selva de los Chimalapas son territorio oaxaqueño. Fue el gobierno de Oaxaca quien promovió la controversia constitucional en contra del gobierno de Chiapas desde 2012 para que se fijara la línea limítrofe entre ambas entidades federativas. Entonces, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, calificó este asunto de enorme relevancia. Y aunque las determinaciones de la Suprema Corte se consideran irrefutables, los abogados aseguran que existen otras alternativas. Nosotros vamos por revertir esa, digamos, esa forma de pensamiento dentro del derecho en cuanto a que las sentencias de la Corte no se pueden atacar. Efectivamente, no se pueden atacar aquí en México, dentro del Estado mexicano. Pero hay instancias internacionales como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana con sede en San José y en Costa Rica. Además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es infalible y puede también equivocarse. Por eso, la barra chapanica de abogados va a presentar esta queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La barra chapanica de abogados haciendo un estudio profundo en las posibilidades de revertir esta sentencia es que se presenta el día de hoy. O sea, tenemos 30 meses para acartar la sentencia de la Corte y tenemos seis meses para presentar la queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y explica tres momentos claves de la disputa territorial entre Chiapas y Oaxaca. En el año de 1967, siendo presidente de la República, don Gustavo Díaz Ordaz, se entregaron a los comuneros de Santa María Chimalapas una porción de tierra que era un problema agrario, no era un problema de límites. Se cometió otro incalculable error en la Constitución del 1 de enero de 1982 del Estado de Chiapas. Ya se hizo mención aquí de los límites que corresponden al Cerro de la Gineta y al Cerro de los Martínez. En las constituciones anteriores a las del Estado de Chiapas se fijaban únicamente los puntos cardinales al norte con el Estado de Tabasco, al sur con el Océano Pacífico, al oeste con Oaxaca y al oeste con Guatemala. Nada más. Al poner en la Constitución de 1982 los límites con toda precisión, eso dio pie para que el Estado de Oaxaca en 1990 reformara su Constitución. Que en términos de lo que contiene la Constitución del 1 de enero de 1982, el punto trino llega hasta el Parque de Sintalapa. Eso es gravísimo. El abogado resaltó que las toponimias, es decir, los nombres de los lugares, también son un referente de que los Chimalapas son de Chiapas. Son nombres chiapanecos. Benigno Calimayor, Rodolfo Figueroa, El Cierrerías, esas toponimias son exclusivas del Estado de Chiapas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.